¡Hola chicos! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? Bienvenidos a Azucaná Jorzadito. Vamos a traer el episodio número 8 de Gutering Waves. Y pues bueno chavos, en este episodio vamos a continuar con lo que es la misión. Ahorita estamos haciendo lo que es esta misión, miren, se los voy a mostrar. Estamos haciendo lo que es esta misión chavos. Estamos haciendo lo que es lo prometido, es deuda. Y la verdad es que esta misión está bastante larga, ¿eh? Está bastante larga, hemos hecho un chingo de cosas para ir avanzando. Al final tenemos que derrotar al vato que está como en la motocicleta, ¿no? Básicamente. Y pues bueno, estamos aquí cerca para completar lo que es la misión. Así que vamos a hacerla y vamos a ver qué tal, ¿no? Yo ando subiendo de nivel a mis personajes. No los he querido subir con ítems. La verdad los estoy subiendo o jugando con ellos mejor. O sea, no he utilizado ítems. ¡Ah, mierda! La cagué. ¡Órale, toritos! ¡Quítate, quítate, torito! ¡Ja, se murió el baboso! Muy bien. No he querido utilizar ítems. Yo ya podía haber utilizado ítems, pero la verdad es que no tiene demasiado caso. Porque así aprendo a jugar con ellos, ¿no? Aprendo a jugar con los... ¿Cómo se llama? Con los diferentes personajes. Por lo cual, prefiero ir jugando yo por mi cuenta. Para irlo subiendo. Ya en un futuro sí vamos a usar nuestras... esas cositas para subir de nivel. Pero eso ya lo haremos en un futuro. Ahorita, ando subiendo lo manual prácticamente. ¿O qué? ¿Este es un toro? ¿Qué es? ¡Ah, la verga es un oso! ¡Ah, lo que me bajó el pinchoso! ¡Toma, perro! ¡Ah! ¡Hijo de su puta madre! ¡Ah! Ya lo derribé. Noqueadísimo. ¡Baboso! ¿Cómo te atreves? Muy bien. Tu casita. Joder, qué mal. No me dio su... ¿Cómo se llama? No me dio su... esa madre. Bueno. Vámonos, vámonos, vámonos. No me dio su eco. Vamos a continuar. Tenemos que venir a hablar con este compadrito. A ver, hola. Aquí estás. Aquí están. ¿Qué debería hacer? Mis... Fonotestadores atraerán continuamente a los DTS. Y estos generadores... Y estos generadores generan nuevas lanzas explosivas sin parar. Solo lanza esos DTS con el levitador en tu terminal. Eso suena crudo. Tienes razón, pero no tenemos tiempo para construir un lanzador. O quizás podemos decir, tú eres el lanzador. Suena más genial, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Nos enfrentamos a un montón de disonancias tácitas. Joven, suelta el poder de las lanzas explosivas y danos un clímax explosivo. Ay, no entendí qué tengo que hacer. A ver, tutorial. La lanza es explosiva. Después de desbloquear la utilidad, puedes usar el levitador para lanzar la lanza explosiva. A los enemigos, infligiéndoles daño a múltiples enemigos en área. Ataque de área, básicamente. A de... Derrota a todos los disonancias tácitas y protege los tres emuladores de sonido para completar el desafío. Ajá. A la verga. No, pues sí están... Pues sí están locas estas madres, ¿eh? Sí están locas estas lanzas. A ver, ¿dónde están? Péguenle perros, ¡ataquenle! Eh, ¿ustedes qué? ¿Ustedes qué? ¿Ustedes no? A la verga. A la verga. Joder. Joder, la cagué. No digas mamá, Mary Jane. Ah, ¿me estoy bajando vida? ¿Dónde está? Joder. Me estaba bajando vida, chavos. No me di cuenta. Desafío completado. Valió madre. ¿Tengo de estas? Bueno, por lo menos tengo dos. Menos mal. Muy bien. Déjenme agarrar estas plantitas. Tengo que hablar con este compa, ¿no? Investigador de clima waterológico. Esas son unas explosiones espectaculares, ¿no lo crees, Mortefi? La potencia no es el problema. Debería ser capaz de penetrar la barrera del jinete del infierno. Eh, que es esencialmente polen de pétalo. Eh, incinero. Condensado. Asumiendo que funcione correctamente y no haya sido dañado físicamente, eso es. La última operación no funcionó debido al fracaso de logística al hoyo. Para proteger las lanzas explosivas durante el transporte. Gerente. Las lanzas son demasiado grandes para entregar de manera segura, más allá de los DTS, al corazón del mar de llamas. Esta entrega podría terminar como la última vez. No tenemos no sé qué. De hecho, tengo una. ¿Qué otra solución irrazonable? Por supuesto que no. Supongo que nos queda otra opción, ¿verdad? Por favor, déjame intentarlo. Uh, deberíamos intentarlo ahora que no hay otras formas. Si ese es el deseo de nuestro cliente mimica, debería intentarlo. Vale, gracias a todos. Entonces, ¿cuál es el plan? No tenemos tiempo para informarles. Prepárense primero. Si necesitaré algo de tiempo con mis compañeros de trabajo para prepararme y podría necesitar la ayuda del señor Mortefi, el señor Woodrow. A ver, entonces nos encontraremos en el puente elevado en el centro del mar de llamas. Luego hablaremos del plan. Quintín, por favor. Llega al destino Logística Loyo. Y nosotros nos encargaremos de los preparativos. Viaje rápido, viaje a la ubicación. Viaje rápido. Quiero hacer esta misión ya. Quiero derrotar ese cabronazo de una vez por todas. Mimica, ¿cómo solicitaste? Ordené a un equipo completamente equipado que se preparara de nuestra sucursal. Gracias, gente. Aunque todavía no entiendo por qué trasladaste todas las lanzas explosivas a la sucursal. ¿No deberíamos moverlas al corazón del mar de llamas? ¿Qué tienes en mente exactamente, mimica? Debería ser el momento en el que nos los cuente. Correcto, ahora sentí que sería demasiado arduo para nosotros llevar las pesadas lanzas a través del mar de pétalos cenizos y no sé qué madre. Fue entonces cuando se me ocurrió la alternativa al transporte terrestre, el aire. ¿El aire? Mi gerente había invertido una fortuna en una catapulta que de carga en nuestra sucursal. Y pensé, si las mercancías pueden ser catapultadas, las lanzas también pueden. No, no me lo esperaba. Si podemos catapultar las lanzas a la máxima potencia y corregir su trayectoria mientras vuelan sobre el mar de llamas, debería aterrizar justo en su destino. ¿No provocará esto explosiones inmediatas al aterrizar? Descansa tranquilo. El señor Mortefi dijo que se necesita una iniciación para que exploten. Para hacer una prueba de fallos, la trayectoria es catapultada al señor Mortefi y la observación del señor Woodrow no devuelve ninguna posibilidad de que las lanzas se vean afectadas por la tormenta de gravedad. Ay, mi mica, la catapulta está lista. Muy bien, el resto es tuyo, señor. Esta vez podremos fin a todo. Ese lugar es como el epicentro de la tormenta de gravedad. Si simplemente lanzamos las lanzas directamente a través de él, es probable que la tormenta las desvíe de su curso. Así que la marca tácita está en el centro de la tormenta de gravedad. Oye, Errante, ¿has notado ese gran edificio de marca tácita central de todos estos pétalos incineros? Está justo allí. Creo que la única opción es escapar de la tormenta de gravedad y probar de cerca. Oye, Errante, ¿recuerdas cuando conociste al jinete del infierno y susurró, corre hasta el final? Quizás dentro de los DTs, los deseos de los caídos rangers de medianoche aún perduran. Errante, si puedes superar a esa DT, esos soldados caídos pueden ayudarte a llegar al final, a la línea de meta. Entendido. Oye, mi mica, la catapulta está lista. Muy bien, el reto es tuyo, señor. Esta vez pondremos fin a todo. Ok. No sé si debería de hacer esta misión, chavos. No sé si debería de hacer esta misión. Ya podríamos derrotar, pero es que no sé si el jinete nos pueda dar... No sé si el jinete nos pueda dar su... ¿Cómo se llama? No sé si el jinete nos pueda dar su eco. ¿Es que se nos puede dar su eco? Yo creo que voy a hacer otra misión. Es que tengo mi duda, porque miren, aquí funciona de esta manera. A ver, se los voy a mostrar. Ok, tutorial, acá. Muy bien. Así funciona esto, chavos. Miren, aquí... A ver, déjenme ver dónde era. Invocar. Mapa. Inventario. No, les quería mostrar. ¿Era en evento? No. ¿Dónde era? ¿Dónde? A módulos de datos. Aquí. Miren. Básicamente así funciona. Máxima rareza. Mira, yo ahorita, la máxima rareza, máxima rareza absorbible, casi todos los DTs que voy consiguiendo, los secos que voy consiguiendo son de... Tengo el 30% de que sean azules y el 70% de que sean verdes. Por eso la mayoría agarran esa rareza. Conforme yo vaya subiendo el de nivel aquí, va aumentando la posibilidad. Va aumentando la posibilidad de la máxima rareza. Entonces, no sé. Bueno, esperemos que no. Esperemos que no. Pero espero que esté pensando demasiado. No voy a arriesgar, chinguesumai. No voy a arriesgar. Vamos a ver cómo termina esto, chavos. Joder. A ver. Ay, cabrón. Ahora es más nivel, más bajito. Muy bien, perro. Ay, hijo de la verga. ¿Qué? Esta amiguita aguanta bien, eh. Esta amiguita aguanta bien. Hijo de fruta. Ok. Ahí vienen las lanzas. Ahí vienen las lanzas. Perfecto. Muy bien, muy bien. Muy bien. Coma esto, pendejo. Ay, hijo de la verga. ¿A dónde, perro? Pero se sube vida el perro, chavo. Se sube vida. Es un nivel muy bajito para derrotarlo. Este sí es jefe, eh. Este sí es jefe. Si me llega a dar su eco, ya la hice. Porque este sí debe de ser jefe a huevo. Ok. ¿A dónde, pendejo? A huevo. Muy bien. Joder. ¿A dónde, perro? Vamos, amiguita hermosa. Ok. Muy bien. Vamos, vamos. Vamos, amiguita bonita. ¡Ah! Sí se puede, sí se puede. Toma esto, perro. ¿A dónde? Ahorita se va a poner de nuevo... Ahorita se va a poner de nuevo la... El escudo, chavo. ¿A dónde, pendejo? Muy bien. ¿A dónde, perro? Sí me dio mi madre el cabrón. ¡Ah, mierda! Joder. Ahí está. Movimiento fuerte. Ven, perro, ven. ¡Ay, no mames! No, no vengas, cabrón. Bien. Toma esto. No le agarro bien el... El timing a sus habilidades. Joder. Muy bien. Ahí está. No pasa nada, perro. Muy bien. Hay que pegarle. Vamos, vamos, vamos. Se puede. A huevo. Se bajó. Muy bien, perro. Te agarromaste de valor, cabrón. Me gusta, me gusta. ¡Ay! ¡Ay! Me quedé sin estamina, chicos. Faltan tres, dos segundos. Un segundo, un segundo. ¡Vamos! ¿A dónde, perro? A huevo. Ahí tenía para verlo... ¿Cómo se llama? Para haberle hecho el parry, chicos. Tenía para haberle hecho el parry. Pero fallé. Ahí está. ¡Fallaste! Me va a meter el diablo, cabrón. ¿Vean? ¡Vamos, vamos! ¡Hasta la vista, baby! Yo pensé que... ¿Cómo se llama? Yo pensé que íbamos a tener que usar... Más lanzas. Nada más hemos usado una. Casi me chinga, chavo. Pero no, no me la chingo. ¿Qué, baboso? Vamos, vamos, amiguita bonita. Está perro el güey, ¿eh? Porque aguanta bien. Nada más que por lo menos no te mata de uno. Vamos, ya falta poquito. ¡A huevo! La aturdí. Le dice el parry. Está bien. Vamos, vamos. Sí se puede. ¡Hala! Pues sí lo aturdimos bastante tiempo, ¿eh? Se va a poner el escudo... Se va a poner el escudo al final, el perro. Vamos, cabrón. ¡Joder! Muy bien. Doble vez hice el esquive, ¿eh? Doble vez consecutiva. ¿Puedes hacer... ¿Puedes hacer el esquive? ¡Ah, mierda! ¡Uf! No, no se... Ya van dos veces que se salva, chavos. La amiguita no se... No se... No se murió. No cayó. Hijo de puta. ¡A huevo! ¿Ok, amiguita? ¡Vamos, vamos! ¡Ah, mierda! No me da tiempo de esquivar. Es muy rápido este güey. Muy rápido. ¡Joder! ¡Toma esto! ¡Ven, atácame! ¡Joder! Siempre que le digo, atácame, me ataca. Dice, ok, pendejo, te ataco. Muy bien. Me esquivo. ¡Vamos, vamos! Pues baja muy poquito el güey, ¿eh? Lo que sea de cada quien. Para ser nivel 35. Casi no utilizo el poder del eco, chavos. Aunque no creo que... No creo que vaya a ser mucha diferencia, la verdad. Pero no utilizo las habilidades de eco. Ahora que lo pienso. ¡A huevo! Por fin le esquive uno. ¡A huevo! Le esquive... ¡No, mames! ¡Uf! ¡Se salvó el otro vato ahora! Muy bien. ¡Vamos! Ese movimiento no termina de convencerme, ¿eh? Siento que bajas muy poquito. Con ese movimiento. Perfecto. Ya está muertísimo. Aunque no tenga otra etapa. Porque ya cagué. ¡Vamos, vamos! Perfecto. ¡Vamos, vamos, amiguito! ¡Se puede! Tengo para el ulti, pero ya para qué. Ya lo voy a matar. ¡Wow! Lo agarramos. Apenitas. Este sería mi primer eco. Yo creo que este es eco jefe, ¿no? Yo creo que es jefe. Yo creo que es un jefe, ¿no? Y aquí me queda mi duda porque les digo, me dio el eco. Lo agarré. ¿Pero me lo van a dar azul o verde? No, no puede ser. Me lo deben de dar morado. Ya me han dado algunos ecos morados. Me lo dieron verde, chavos. ¡Qué mamada! Transformarse en el jinete infernal 1. Transformate en el jinete infernal y corre a la pista. Forma autopistas flotantes. Mientras te mueves a la pista, puedes controlar al jinete infernal para manejar la larga espada para destruir los obstáculos delante y evitar el tráfico. Puedes aplastar directamente los vehículos desechados en las cajas que encuentres en el camino y podrías encontrar materiales útiles en su interior. El revés. Ok. Ok. Si derrapo destruyo lo que... Joder. Joder. Vamos, vamos. Está cabrón este pedo, eh. Atrapé... Agarré el jinete, pero me lo dieron verde, chavos. Me lo dieron verde. ¡Qué mamada! Me lo dieron verde. A lo mejor sí tenía que haberme esperado, pero es que de llegar al nivel 15 voy a tardar muchas meses. Porque no creo que sea rápido para llegarlo a 15. Ojalá que en un futuro podamos, ¿cómo se llama?, volver a derrotarlo, ¿no? Yo creo que sí. Y conseguir más de estos jinetes infernales. Quintín, Mimica, ¿estás bien? Estamos bien, lo vi. Te transformaste en ese jinete del infierno y volaste todo el camino al aire montado en esta tormenta de gravedad. Un joven transformándose en un jinete en llamas corriendo hacia el destino con una convicción inquebrantable para cargar contra la marca tácita. ¡Qué hermosa historia! Derivado del espíritu de lucha de los guerreros caídos del pasado, el jinete del infierno en la forma de un eco nos ayudó a asestar un fuerte golpe final a la marca tácita central de esos pétalos incineros. Quizás solo sea yo, pero creo que a los caídos rangers de medianoche les alegraría ver esto. Jefe, se ha resuelto el peligro del mar de llamas. Nuestras observaciones indican que el núcleo de la marca tácita está casi completamente desvitalizado, lo que significa que la toxina del polen del pétalo incinero casi ha desaparecido. Las peligrosas tormentas de gravedad sobre ese núcleo de la marca tácita han desaparecido. Podemos concluir con confianza que Chinzou está a salvo por ahora. Y todo gracias a ti. Este es el resultado del esfuerzo coordinado. Entonces, por favor, ven a visitar nuestra sucursal. Cuando regreses a Chinzou, te estaremos esperando. Y pues bueno, chicos, vean esto. Resonadores. No sé por qué presiento que... Está resonando. No sé por qué presiento que... A ver, va a hacer daño fuego, ¿ah? El jinete. Ah, no te lo... O no me lo dieron. Ah, yo pensé que te lo daban. No, me lo tienen que haber dado. No, sí, aquí está. El jinete sí era jefe, chavo. Me lo dieron verde. Vale, es verga. ¡Ah, su madre! Qué mal. Pero es que yo creo que si lo equipamos de primero... A ver, lo voy a equipar de primero. Y a este... No. De primero... No tiene esta amiguita. Ya tengo montura, papu. Ja, ja, qué chingón. Ya tengo montura. Pues la vera, verga. Ya tenemos montura, chavos. Aunque... ¿Qué? A huevo que sí. Pues ya tenemos montura, chavos. Pero, pues les digo, me hubiera gustado agarrarlo legendario. Pero yo creo que... ¿Cómo se llama? Yo creo que ese jefe lo podemos derrotar más veces, ¿no? Y conseguirlo más adelante de nuevo. Ya que seamos nivel 15. ¿Por qué, perro? ¿Ese cabronazo? Toma esto. Tu casita, tu casita. Y yo creo que dejo el episodio hasta aquí, chavos. Yo creo que dejo el episodio hasta aquí. Ah, lo debo de dejar cargado para que lo montes, creo, ¿eh? A ver, en 10 segundos lo probamos una vez más. A ver, ¿qué pedo? Creo que lo debemos de dejar cargado. Creo. ¿No subí de nivel el módulo de datos? Uy, ya me falta poquito, chavos, para llegar a nivel 6. Me falta poquitito. Logro desbloqueado. Ok, vamos a ir reclamando nuestras de estas. Pues, bueno, ya sabemos cómo conseguir una, como, bueno, no es una montura como tal, porque, pues, seamos sinceros, dura muy poquito. A huevo. Ok. Me desmonté muy rápido. Yo quería quedarme más tiempo en ella. Ok, amiguita. Tu casita. Ok. Sí, pues, bueno, ahorita lo voy a volver a montar, chavos. Ahorita lo voy a volver a montar. Ok, unos lobitos. Este ya lo había atrapado. ¿Cuánto tiempo dura? O hasta que choque. Hasta que derrape. No, es que no entiendo. Voy a ver si puedo, voy a, voy a irme todo derecho. A ver, déjenme ver. Ok. Sin derrapar. Sí, es un, es un mini ratito. Bueno. Como que no puedo decir que es una montura, porque, para montura se muere de hambre, porque no dura mucho. Pero aún así es mejor que nada. Me quedo aquí, chicos. Vamos a dejar hasta aquí este episodio. Espero que les haya gustado. La verdad es que está bastante interesante. Esta misión, recuerden que para esa misión, pues, tenemos que hacer lo que es la misión de, del, ¿cómo se llama? Pues, ahí ustedes vieron el nombre, ¿no? Al inicio se las di. Básicamente. Tienen que hacer bastante para completar la misión, ¿eh? Yo, de hecho, voy a tener subido en el canal absolutamente todas las misiones que tenemos que ir haciendo para llegar al final y conseguir lo que es una, pues, mini montura. Avanzamos un poquito más rápido, pero por un periodo corto de tiempo. Pero aún así está bastante molo. Y, pues, bueno, chavos. Espero que les haya gustado. Recuerden que en la descripción tenemos un link, pues, si quieren apoyar el canal con alguna noción. Si les gustó el video, manita arriba. Si no, manita abajo, ni pues, no hay que hacer. Pues, pues, suscríbanse. Recoméndenme a ver a los amigos de este canal. Si les gustó el juego es que manejamos, que suscríbanse, que comenten, que es muchísimo grato, que es un problema para yo. Y nada, chicos. Sin más que decir, que te dan una muy bonita tarde. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye.